Señor, suelo un poquito de... ¡Ay, el mismo cuadro está ahí! El mismo computador, compadre. Dios de miel Que esto haya fuera, el día que yo me muera, sé que tendrá alguien que llorar. Dios de miel Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es mi ley. No tengo trono ni realidad, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! No tengo trono ni realidad, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni realidad, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Tengo el rey! ¡Sí, Señor! 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 ¡Sí, Señor!